Se tomó una definición que fue votada por unanimidad para darle mandato para los representantes que van a ir al plenario de la CONADO. Ese mandato de la Asamblea fue primero rechazar la propuesta salarial por considerarla insuficiente. En contrapartida de eso, planteamos un 40% de incremento salarial no más allá, para que se efectivice, no más allá de agosto. Bueno, luego aceptar algunos puntos de la propuesta que hizo el Gobierno Nacional porque consideramos que son buenos y que estaban dentro de nuestros reclamos. Por ejemplo, la reapertura de paritarias en febrero, junto con el resto de la comunidad educativa del país. Creo que eso está bien. La actualización del nomenclador de 1.725 a 1.740, creo que eso también está bien. La actualización de la garantía salarial, creo que eso es necesario. No es que esté bien, sino que es necesaria. ¿Por qué digo que no está bien? Porque en realidad no debería haber ninguna garantía salarial. La garantía salarial debería ser un sueldo digno para las personas, porque la garantía salarial lo que significa es cuánto el Gobierno aporta por encima de ese sueldo mínimo que no alcanza a cubrir la canasta básica. Entonces lo real es que los sueldos deberían siempre estar por lo menos a la altura de una canasta básica. Entonces la garantía salarial consideramos que es buena, pero no debería ser lo que tendría que estar ocurriendo. También aceptamos, y nos parece que está bien, la actualización, o mejor dicho, un reacomodamiento en cuanto a lo que se paga de plus por los títulos de posgrado, estamos en acuerdo con eso, y tenemos otras exigencias más que también fueron aprobadas por unanimidad. Así que mañana vamos a ir con esta propuesta, pero también hay otras exigencias a nivel nacional, como por ejemplo, un plus por la dedicación exclusiva, que eso está contemplado en el convenio colectivo de trabajo, y nosotros queremos que se efectivice ese plus. En otro aspecto también una definición de políticas claras en cuanto a la defensa de la universidad pública, libre y gratuita, porque una cosa es declamarla y otra cosa es decir qué estamos haciendo por ello.